Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Android y hoy estaremos hablando acerca de como grabar llamadas desde cualquier celular Android por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos El proceso para grabar llamadas telefónicas se ha ido complicando con el paso de los años debido a la normativa de algunos países Pero aún así, sigue siendo posible grabar llamadas con el móvil fácilmente si utilizas herramientas adecuadas Si utilizas Android, puedes recurrir a distintas aplicaciones destinadas a grabar el audio de las llamadas Pero además, existe una opción para poder grabar llamadas desde el propio teléfono Entonces, una vez aquí en lo que sería nuestro dispositivo Queremos saber como grabar las llamadas en nuestro dispositivo Android ¿Ok? Para ello, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente Primero, vamos a irnos, te lo voy a enseñar sin aplicaciones Para grabar llamadas sin aplicaciones sería de la siguiente manera Hay que llamar a un número telefónico Y, pues, darle en lo que sería este apartado Entonces, vamos a llamar a alguien Ahora, una vez llamando aquí a lo que sería nuestro número ¿Qué pasa? Para grabar llamadas nos sale aquí donde dice más ¿Ok? Le damos ahí Y nos sale la opción de grabar? Como puedes ver, aquí no sale Pero como puedes ver, no está activa Esta opción se va a activar cuando la persona agarre lo que sería la llamada Y así, pues, vas a poder darle a grabar para poder tener un registro de esa llamada ¿Ok? Ahora, si lo que quieres o lo que pasa es que no tienes esa opción Porque tu teléfono no la tiene Podrías utilizar lo que sería aplicaciones ¿Ok? Y para aplicaciones, pues, nos iremos al Play Store Y vamos a buscar lo que serían grabadores de llamadas ¿Ok? Aquí tenemos Ahora, lo que sería aquí en aplicaciones Para aplicaciones de llamadas tenemos esta que está acá Grabador de llamadas Esta que está acá que se llama QACR Y, pues, esta que está acá grabador de llamada automática ¿Ok? Entonces, aquí podemos encontrar varios tipos de grabadores de llamadas Pero, nuevamente, te doy esos tres para que lo utilices Que son los que mejor están Y, pues, de esta manera podemos grabar llamadas en nuestro dispositivo Android Ya sea desde el propio teléfono, desde la propia llamada O utilizando aplicaciones Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós